Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Nieves En este vídeo os traigo un probándome ropa de cuando era pequeña Me ha ocurrido hacer este vídeo porque lo vi el otro día en el canal de Carlo Tamun Me pareció súper divertido, me lo pasé muy muy bien viéndolo Y pues pensé que era una buena idea para hacerlo en mi canal Y así que entreteneros un poquillo He traído ropa no de cuando era pequeña pequeña Porque mi madre lo daba todo siempre Lo daba obviamente porque si no nos lo vamos a poner Y tengo ropa de cuando teníamos 10 años o así Sí, 10 años o así, pero yo siempre he sido muy pequeña Entonces mi ropa me duraba años Os voy a ir enseñando, está aquí mi hermana Y si oís ruido es que está mi madre abajo fregando Así que voy a ir enseñándoos, ¿vale? Vale, lo primero, ¿qué cojo lo primero? Vale, estos pantalones que me traen muchos recuerdos Eran mi outfit de estrella Os voy a dejar una foto porque la tengo y es buenísima Y o sea, me encantaba Me lo ponía y de verdad que me creía como que tenía el outfit de la historia Me ponía esto en la cabeza Y creía que tenía, o sea, que era la más guay del mundo O sea, mirad cómo me quedan Están que van a explotar Me he puesto este polo para que no se me vea Pero o sea, literalmente Podrían explotar Y estos me encantaban Y son una talla 10 yo creo Y mirad, me lo ponía siempre con esto Con esto así en la cabeza Y os lo juro que me encantaba este outfit Pero con otra camiseta Así Y me gustaba muchísimo Vale, ahora Mi hermana ha cogido un vestido De cuando, en plan En donde yo vivo Es como un sitio muy hippie así Entonces hay tiendas que son muy Muy de ese palo Yo os voy a enseñar este vestido Mira Pau, pásamelo Que está hecho lo que viene siendo Una Una mierda ¿Veis esto, vale? O sea, está enorme Pero porque Pilló un hilo Y se fue deshilachando Pero que era lo más O sea, nos encantaban estos vestidos ¿Te acuerdas? Era un vestido A mí se ha visto Entonces A mí me encantaba Porque era como Era muy pequeña Y con esto me creía La más mayor Porque era de palabra de honor Y ahora mismo Me lo voy a poner Pero es que Se me va a caer Así que a ver Voy a ponérmelo Mientras estoy aquí Y también me encantaba Cuando fui creciendo Ponérmelo de falda Mirad Esto ¿Me lo voy a poner así? ¿O cómo? ¿O de vestido de verdad? De vestido Dios, qué grande Ahora ¿Está grabando, no? Sí Mirad Es así O sea, me queda enorme Aquí Estos son como los looks Más sencillitos, ¿vale? Y luego tuve una época En los que me encantaban Los pantalones Con estampado, ¿vale? Mirad Este así Mirad Estos Estos Me flipaban O sea, me parecían lo más Y luego estos Vale, chicos El fail total Ha sido porque Me quedaba bien de pierna Pero de cintura Obviamente de culo Pues porque Como es evidente Mi cuerpo no es Como cuando tenía 10 años Porque entonces Me preocuparía un poco Dios, este Vale, pasamelo Este Este polo Es una talla 9-10, ¿vale? Talla 9-10 Es de jacket Y esta es otra De las cosas Que me encantaban Siempre sonía ponérmelas Con un vaquerillo O algo así Y también otro outfit Con el que yo me creía Lo máximo Del planeta Eh Dios mío O sea, literalmente Esto sí que es verdad Que me aprieta muchísimo O sea, como me puede caber Pau Mirad Esto me aprieta muchísimo De hecho podéis ver Siempre he tenido Los brazos muy finitos Y como que tampoco Se nota mucho Pero que Ahora que se llevan tanto Los pantalones de chándal Me voy a probar estos Que son de Pepe Jeans Es que teníamos una época Ahora me parecen súper chulos Pero a mí no me gustaban En su época Y estos son una talla 8 Y Nunca nos los pusimos Mucho, ¿no, Pau? No Vaya conjunto Aquí se ha marcado Miranada La verdad es que Son horribles O sea, obviamente Con 8 años Son chulos Pero conmigo Ahora No, nunca fueron chulos Nunca nos gustaron Vale, venga, va Otra cosa Voy a poner Outfit comunión Esto nos lo pusimos Para la comunión De mi prima Teresa Nos comprábamos Todas mis primas Outfits a conjunto Y son Este Como esta blusilla Y es de Goko Una talla 8-10 Vale, es súper mini Luego teníamos El capón El capón La capa Aposta Que nunca nos la poníamos De pequeñas Nunca Y esta es una talla 8 Y la faldita Que es lo más Me parece súper mona Que no me va a caber Es una talla 10 Así que me voy a empezar Poniendo la faldita Mira O sea, literalmente La falda se ha quedado A medio camino Mira Yo la odiaba Ay, me hacía herida A mí también Si ya de pequeña Nosotras esto Dios Nos quedaba como pequeño Que me acuerdo Es verdad A mí también me hacía herida Vale, mirad esto O sea, literalmente Se me queda ahí Este poncho sí Mira Sí Se me ha acómodo Este es súper mono Pero nunca nos lo poníamos Mirad qué bonito este Oye, pues fuera de broma Aquí está Los primeros 5 minutos De las comuniones Hasta ahora mismo Me lo pondría Tampoco nos pasemos Yo creo que queda bastante mono Es como muy ancho Madre mía Ahora Este que Esto es otro outfit comunión Vale Para la comunión Íbamos siempre Las tres iguales Una talla 12 Esta la verdad es que No es de hace tantos Y la faldita Que es bastante grande Ahora la estoy viendo Es una talla 12 también Oye, qué mona Mirad Esta es la camisita Y la falda Que es esta Me va a quedar perfecta Porque Mirad Ay, qué mono Dios, qué recuerdo Mirad Fuera de broma Que Tampoco, ¿no? O sea, es que no es una actriz Que yo a día de hoy Me pondría Pero quedarme Me queda bien Y esto me lo ponía yo En primero de la ESO Y no me creía la más guay Sinceramente Porque no me gustaba Me voy a probar Un vestido Que no me va a caber Yo creo Yo tengo un vestido Vale Que me lo compré En Londres Pues eh Me suena En Superdry Sí Me lo compré en Londres En Superdry Me compré este vestido Que De hecho el otro día Lo estoy buscando Y hoy lo he encontrado Ostras Mirad Este vestido Os lo prometo Yo con este vestido Era como la más guay Me acuerdo No queda mal No, no queda mal Es como No sé Sin más No es un vestido Que me pondría Oye, pues no queda nada mal Vale, chicos Mirad este Oye, nada mal De hecho Bastante mono No me lo O sea, no sé Si me lo pondría La verdad A día de hoy Eh, lo busqué El otro día Pero yo creía Que me iba a quedar Pequeño Y no sé ¿Qué os parece? Yo creo que Queda bastante mono Es como muy No sé En qué momento Yo en segundo Era eso Me ponía esto ¿Me explicas? Peña, es de primero Y segundo Era eso Siguiente cosa Dame Y esta Odiaba estas cosas Ya, yo también Es que nunca me las llevé A poner Es que mirad Esto Vale Me voy a probar esto Vale Que me va a quedar bien Yo creo Es una talla 10 Me la trajeron mis padres De París Me acuerdo Con una americana Que también estaba por ahí A juego Pero es que la americana Así que no me va a caber Y entonces eso Me lo voy a probar A ver Cómo me queda Mirad Mi hermana Mi hermana dice Que no grabe esto Pero es que me parece gracioso Mirad qué horror O sea No, no Fuera Dios Este vestido ¿Te acuerdas? Sí Pues voy a dejar una foto Por aquí Con este vestido Con mi amiga Alex Y este es otro Y este es otro de los vestidos Que yo me lo ponía Con esto Mi Ray-Ban La Ray-Ban mini ¿Te acuerdas? Era una Ray-Ban mini Super monas Que nos regalaron Y se rompieron No No Está abajo Y este vestido Me parecía O sea Era la diva La reina Del mundo Con este vestido De Valantes Y me parecía super monos De hecho Me acuerdo que siempre Me encantaba Me enteraba A mi hermana pequeña Para que se lo pusiera Y nunca se lo ponía ¿Vale? Voy a hacer un Y me lo vais a haber probado ¿Vale? Una Dos Y tres Te voy a hacer eso Vale Mirad Así es como se queda O sea Lo mismo Todo me queda súper pequeño Aquí Que en otros vídeos Que he visto este estilo Les pasa exactamente lo mismo Oye Es una pena Es una talla 8 yo creo O sea No es una pena Porque ya no me iba a caber Pero que no puedo Ni ponérmelo bien Ni nada A ver Mirad Me está haciendo herida De todas las cosas Que me estoy poniendo Y me están quedando Apermazadas Me está haciendo herida Hemos una época En la que nos encantaban Estas cosas De pantalones cagaos Vestiditos así Y yo que se animaba A mi madre También le gustaba mucho Nos animaba a ponérnoslos Y que son muy monos Pero ahora lo veo Y me hace un poco de gracia Y me acuerdo Que esto me lo compré A juego con Ansela Con una amiga nuestra Me encantaban Y esto sí que es una talla Es una talla 4 Es una talla 4 Y yo me lo pondría Con 7 años Mi hermana siempre era Más como de pantalones ¿Verdad Pau? Era más como No tan yo que era Yo era más de vestiditos Y mi hermana más de pantalones Y yo me compré esto Y mi hermana se compró Esta cosa O sea Esta cosa ¿Qué es lo que llevan? Pues yo que sé Que está guay Y tiene rollo Pero mi hermana Con 7 años Y con esto Pues igual parecía Yo que sé No lo sé A mí me da Yo me encuentro ahora mismo Una niña de 7 años Con esto Y me entran las risas O sea ¿Esto qué es? Vale No me he quitado El top deportivo Y lo veis así Y no queda tan mal Igual lo corto Y me hago un top Pero claro Y es que me quedan Muy cortos Obvio Esto es de cuando Tenía 7 años Yo creo Y me encantaba Es que me acuerdo Perfectamente De estar probándomelo En la tienda La presento Esto también está un poco Por si no Teníamos a los dos Super outfits Es que Esto tiene que quedar Se supone Que esto que me queda Aquí Sí Son monos Es que me encantaba Mira Pau Mirad Pues te queda bien Oye pues Es cómoda Pues para dormir Y así Bueno chicos Y eso ha sido todo Por el vídeo de hoy No sé cómo se habrá quedado Ni lo largo que se habrá quedado Ni si habré tenido que cortar prendas Que espero que por lo menos Os hayáis reído un poco Porque la verdad es que a mí Mi hermana Algunas cosas me ha dicho Que no las enseñé Pero bueno A mí no me importa mucho Hacer la pena Así que Pues me lo he puesto Y ya está Que probéis a poneros ropa De cuando erais pequeños Porque igual Alguna cosa sorprende Que espero que os haya gustado Un montón Que os hayáis reído Que me podéis seguir En Instagram Que por ahí estoy más Presente Más activa Espero que os haya gustado Un montón Os suscribáis al canal Leid a like al vídeo Para ver si os ha gustado Y que espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!